Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Dieron el vamos a Proyecto Pionero en Retiro de Basura Orgánica en Angol. Mallego Unido juega partido clave este sábado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos a revisar las noticias más importantes que prepara día a día nuestro departamento de prensa. Este jueves dieron el vamos a un programa pionero que comenzará a funcionar en nuestra comuna. Se trata del proyecto Gestión y Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, que consiste en el retiro de basura orgánica para luego ser compostada. Esto actualmente solo se está haciendo en el condominio Alberto Larraguibel, pero se espera que se siga replicando en más sectores en Angol. Este es un proyecto de FNDR que es de valorización y gestión de residuos sólidos urbanos, el cual se enmarca en que la ciudadanía pueda entregar su fracción orgánica, de la basura total del 50%. Tenemos proyectado que aquí el camión de la basura, en la actualidad no está pasando el día jueves, hoy día jueves no pasa el camión de la basura y pasa un servicio licitado que tenemos una empresa de Angol, que es Organic Waste, que hace el retiro de la fracción orgánica que compone el 50% de los residuos que se llevan. ¿Qué retiras? Retira específicamente todos los desechos, cáscaras, cáscaras de huevo, cáscaras de papa, todo lo que sale del resto de fruta y verdura, fósforo, cajas de fósforo igual. Todo lo que incumbe en eso es que se pueda compostar en esta instancia y esto genera lo que nosotros denominamos economía circular y hace un circuito. Se vuelve después a generar un producto como el compost y se puede generar y utilizar en la misma plaza del sector. Ahora, para que la empresa lo pueda retirar, ¿los vecinos tienen que hacer la clasificación, sí, de ellos? Sí, nosotros hemos equipado a los vecinos, se ha entregado un contenedor de 50 litros, se entregan bolsas compostables y cada jueves se hace un retiro durante la jornada de la mañana a totalidad de viviendas que existen acá, que son aproximadamente 80. ¿Esto se puede replicar en otros sectores poblacionales de Angol? Esto nos va a dar un espacio muestral bien interesante porque es la idea de poder replicar esto en la comuna. El país y la ciudad de Angol no queda indiferente a hacer este tipo de retiro de residuos segregados, ¿cierto? Donde no sea de la forma tradicional que caiga en un vertedero y sea tapado con tierra, ¿cierto? Sino que se produzca un subproducto como es el compost y pueda generar abono hacia áreas verdes o todo lo que pueda incidir en espacios públicos de la comuna. También vemos que hay un contenedor de aceite y es el primero también que se instala en una villa. Claro, es un contenedor de aceite, si bien nosotros estamos con una campaña cotidiana, ¿cierto?, de la entrega de aceite nuevo por el aceite usado, acá hemos dispuesto un equipamiento para que los vecinos del sector también puedan introducir todo el aceite usado de cocina que queda producto de las comidas propias de la vivienda. La impresión que tenemos es más que nada la satisfacción y el agradecimiento por ser considerados como primer sector de la ciudad para poder trabajar con el retiro de los residuos domiciliarios, en este caso empezar a separar el residuo orgánico y como ustedes ya ven tenemos dispositivos para poder dejar nuestras botellas plásticas, el vidrio, hoy día el aceite, más nuestros residuos orgánicos y eso sin duda que para nosotros como vecinos es cómodo porque además nos ayuda a generar un beneficio para nosotros mismos que es después poder ocupar el compost que va a realizar la empresa y por ende también estamos en pos de los tiempos hoy día de poder contribuir al medio ambiente, educar a nuestros hijos en estas materias que son tan relevantes. Ahora los vecinos se tienen que comprometer justamente con este proyecto y esta iniciativa de hacer la clasificación sobre todo del tema de las basuras. La verdad es que el compromiso parte desde cada casa y obviamente como vecinos estamos yo creo que en un alto porcentaje con ese compromiso porque estamos aprovechando las facilidades que nos dan, la verdad es que es muy práctico, me contaba Gabriela hace un rato que la idea es que se replique en otros sectores de la comuna y a modo de explicación nosotros nos pasan un basurero con una bolsita, nosotros dejamos nuestros desechos orgánicos y pasan todos los jueves retirando la bolsita y nos dejan una bolsita de repuesto en el mismo basurero, entonces ellos se preocupan de hacer todo, así es que la verdad es muy cómodo no contribuir a esto y no tomar esta iniciativa, la verdad es que sería un error y creo que ninguno de nosotros está dispuesto a desperdiciar una oportunidad tan buena como nos están entregando hoy día. Bueno, hoy día nos encontramos en nuestro cuarto retiro en este proyecto piloto, este proyecto consta de la entrega de un contenedor de 20 litros junto a una bolsa compostable marca BioVac y una pegatina para el refrigerador que informa lo que hay que echar al contenedor para que así al momento de la selección de lo que hay que arrojar al balde para los vecinos sea menos complicado hemos tenido una muy buena acogida de la comunidad y cada jueves estamos recolectando más kilaje de residuos orgánicos O sea, va aumentando Va aumentando y debido a la fecha también ya que en el verano se consumen mucho más residuos, o sea, frutas y verduras Ahora, ¿en otros lugares de la ciudad también lo están haciendo o partieron acá? Este es un proyecto piloto que tenemos en conjunto en la Municipalidad de Angol, pero nosotros trabajamos también de forma particular Nosotros estamos en medio de una licitación Este sábado 13 a las 18 horas, Mayeco Unido juega un encuentro clave ya que se enfrenta a nacimiento por el partido de vuelta de los octavos de final Recordar que en el encuentro de ida empataron a dos, por lo tanto, quien gane avanza a cuartos de final para el ascenso de la categoría de empatar el partido se define a penales Efectivamente tuvimos un partido que podríamos habernos traído los tres puntos Sufrimos un par de desaguisados en la defensa ese día, así que nos traímos un punto valioso, cierto que nos permite pensar, cierto, en seguir en carrera para lo que es el ascenso a la tercera división A Y bueno, también le sirve a los jugadores por un poco más de punto honor, de garra, de fuerza, cierto para enfrentar el partido de local, cierto Queremos hacernos bien poderosos de local, esa es la palabra, poderosos de local que nadie nos pueda venir a ganar en nuestra cancha, eso es lo que queremos Así que pensamos que el domingo, perdón, el sábado a las 6 de la tarde es el compromiso Así es que pensamos que debiéramos avanzar de fase a los cuartos de final del campeonato de la tercera división B Partido de vuelta con Nacimientos, acá en Angol, el ganador avanza, un empate a penales Exacto, no hay goles de diferencia, aquí el ganador pasa si hay empate, persiste la igualdad, cierto, penales, inmediatamente penales ¿Se estaría avanzando el equipo ganador a cuartos de final? A cuartos de final iríamos y ahí esperaríamos resultados por lo que creemos por lo que se ha dispuesto para esta liguilla, ganador entre la llave en Hualqui y Quillón ¿Y cómo está Mayek Unido para el partido de vuelta con Deportes de Nacimiento acá el sábado a las 6 de la tarde? Estamos bien, estamos con un 98% del plantel, el único lesionado que tenemos es Christian Love que ustedes recuerdan que en el partido con Hualqui salió lesionado y desde ahí, bueno, la verdad que no se ha podido recuperar, todavía tiene como para unas dos semanas más Así es que el resto del plantel en óptimas condiciones ¿Hay alguna baja? Sí, hay la baja del chico Matus, del Potencia, que está con tarjeta pero se hizo una apelación y esperamos sea favorable para Mayek para que pueda estar el sábado o bien le den solo un partido ¿Público en el estadio? Por ahora, disposición de ANFA, tajante, no hay público en el estadio solo los habilitados que autorizan ellos, ¿cierto? más la prensa Y un importante incremento en casos de contagios de coronavirus se ha registrado en nuestra región, donde la positividad del virus ha tenido un aumento de 2 a 3% semanalmente Es por esto que el Ceremi de Salud Surrogante, Alex Olivares realizó un llamado de prevención y autocuidado a la ciudadanía de la región de la Araucanía Los últimos días, nuestras cifras regionales han sufrido un importante incremento en varias comunas de nuestra región lo cual ha llevado a elevar la positividad y generar cambios en el plan paso a paso Queremos hacer un especial llamado a toda la población y en especial al comercio y al sector gastronómico y turístico para seguir las medidas de prevención y autocuidado que están definidas en el plan paso a paso Debemos usar de manera correcta el pase de movilidad y tenemos que evitar las conductas de riesgo que traen consigo acciones que ponen en peligro la salud pública de nuestra región Y una sentencia de 15 años de presidio obtuvo la Fiscalía en contra del hombre que fue condenado por los delitos de abuso sexual infantil y violación infantil reiterados, cometidos en perjuicio de la hija de su cónyuge en la comuna de Angol Así lo dio a conocer el fiscal jefe de la Fiscalía de Angol, Cristian Gassitúa La Fiscalía Local de Angol obtuvo una sentencia de 15 años de privación de libertad respecto a un sujeto que fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual infantil y violación infantil cometidos en perjuicio de la hija de su cónyuge una niña que a la época de los hechos tenía entre 9 y 12 años de edad y estos hechos ocurrieron en el domicilio común de Angol entre los años 2017 y hasta mediados del año 2020 Con la prueba rendida en el transcurso del juicio la Fiscalía logró acreditar que estos hechos ocurrían en horario nocturno mientras la madre de la víctima dormía profundamente debido a una serie de medicamentos que ella consumía Igualmente se logró acreditar que un episodio de violación el acusado lo ejecutó mientras la madre de la víctima se encontraba internada en el Hospital de Angol con ocasión del nacimiento de su hijo menor lo cual el acusado aprovechó para agredir sexualmente a la niña Con esa información finalizamos la entrega informativa que hemos preparado para el día de hoy Eso es todo en cuanto a informaciones por la sintonía, gracias, hasta mañana Canal 5, el canal de televisión de Angol presentó Hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura Calidad y precios bajos todos los días Lipi Gas, más cerca Canal 5, buscamos la noticia y la informamos ¡Gracias!